Hola, soy la directora Julie Caderón de la Educación Alternativa de New York Unified con los anuncios semanales del 7 de septiembre. Fue la semana de Labor Day, así que hubo feriado, así que las clases empiezan este martes. Crossroads, quiero dar la bienvenida al señor Palacio que va a empezar con el segundo grado esta semana. Por favor lean mi carta semanal y las comunicaciones de sus maestros y maestras. Las sesiones de entrenamiento sobre los acuerdos maestros de estudios independientes y las orientaciones virtuales están disponibles en nuestro canal de YouTube, Alt-Ed NUSD. Los acuerdos ahora están disponibles en español, así que pueden pedirlo en español. Los acuerdos deben ser firmados lo más pronto posible. Los acuerdos pueden ser firmados en persona por cita, por favor. Por favor envía un correo electrónico a la señora Butler para hacer una cita. Si prefieres hacer el documento virtual, por favor envíame un correo electrónico con el nombre y nivel de su alumno o alumna. Y los alumnos de secundaria, por favor asistan a sus citas con nuestro consejero escolar, el señor Balon. Familia, si ustedes quieren que sus hijos participen sin su participación, favor de hacerles saber al señor Balon que eso está bien con ustedes. Bridgepoint, los deportes de progreso están en camino. Por favor, guarda tu teléfono, asista a tus clases, participen en tu tutorial porque tu graduación depende en tu esfuerzo. La clase de liderazgo se reunirá este martes y cada lunes a las 2.40 en el salón número 8. También puedes recibir créditos selectivos por participar. La clase de experiencia de trabajo se reunirá martes o jueves a las 2.40. Ocupas un permiso de trabajo válido para participar y recibir esos créditos. Muchas felicidades a nuestros alumnos con asistencia perfecta. Esta semana pasada recibieron mascarillas de Bridgepoint como premio. Y si quieres una mascarilla de Bridgepoint, valen 10 boletos azules, una sudadera, pantalones deportivos o corros tejidos valen 25 boletos. Así que, pórtense bien para recibir esos boletos azules. Y es la última llamada por una oportunidad de créditos selectivos. La semana pasada estuve hablando con ustedes sobre los talleres de Racing Leaders que son virtuales y empiezan el próximo miércoles 15 de septiembre. Las clases son de las 5.45 de la tarde hasta las 8 de la noche y durarán desde el 15 de noviembre hasta el 3 de noviembre, 15 de septiembre. Los 5 créditos selectivos serán disponibles para ustedes si se cumplirán el programa. Y también tendrán una oportunidad para entrevistar para puestos internos pagados. Pagan $15.82 a la hora por 8 semanas. Los alumnos de Bridgepoint o educación de adultos son bienvenidos al programa. Si tienes interés, habla con la directora hoy mismo. Y muy bienvenidos a todos los que van a regresar a Newark Adult Education porque empiezan de nuevo hoy. Por favor, llama a la oficina al 818-3702 para registrarse porque las clases se están llenando. Y si los alumnos son de 18 a 20 años, deben de considerar la oportunidad de Racing Leaders para recibir los créditos electivos cuanto antes. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Adiós. Adiós.